Acá, la derivaron acá a la capital. Sí, ¿la internaron por qué? Por un problema supuesto de la vesícula. Ah, con la vesícula, ajá. Sí, y la trasladamos acá y la internaron en cirugía, a hacer estudios, y antes de ayer, antes de ayer la pasaron a terapia porque no era la vesícula, dice que es el hígado que le está dejando de funcionar. ¿Ves? A todo esto, ella... Tranquila. Está perdiendo los conocimientos, porque los fluidos que el hígado provoca hacen funcionar el cerebro, los riñones están dejando de funcionar, todo lo está colapsando. Y yo hablé con el doctor Parodi. Ayer me dio el informe, me dijo que que mi señora la estabilizaba porque lo de ella, aquel en Rioja no lo puede curar. Y me dijo, sí, yo ya pedí cama para Mendoza o Córdoba, dice para... que ahí están los aparatos para que ellos puedan hacerles... seguir funcionando el lío hasta que llegue un donante. Y resulta que acá mi hija viene del hospital y dice que en ningún momento han pedido la cama a ellos allá y ella ya ha llamado al hospital central en Mendoza, y dice que hay dos camas en el hospital para la patología y que tiene mi señora que hay dos camas ahí. Hay tres terapias. Ahí le pasa. Bueno. Sos de Chepes. Son de Chepes ustedes, ¿no? Bueno. Claro, lo que estoy sintiendo en esto es que sienten que les han tomado el pelo, ¿no? Que les han mentido, que les han dicho que había lugar y todo lo demás y no han hecho ningún trámite. No han hecho perder el tiempo. Y el tiempo de mi señora cada minuto es un minuto que resta de vida para ella. ¿Cómo se llama tu señora? Aldana Rosal. ¿Cuántos años tiene Aldana? 48. 48 años. O sea, lo que en estos momentos ella está necesitando es un trasplante de hígado. Sí, nosotros lo que necesitamos es que la deriven urgente, que nos agilicen, que se apuren. ¿A quién? Voy a anotar entonces a quién deberíamos, ¿cuál es el doctor que tiene a cargo la... El doctor Parodi. El doctor Parodi. ¿Esto es terapia intensiva del Verabarros? Sí, Verabarros. El que les dijo a usted que estaba todo, o sea, que estaban haciendo los trámites para Mendoza, ¿es él? Él. Mendoza o Córdoba. Mendoza o Córdoba. Sí. A ver. ¿Ustedes vinieron a la radio porque ya están desesperados? No, no teníamos otra opción. Ya nos vemos abatidos, ya hemos movido por nuestros propios medios, con la humildad que nosotros tenemos. Todos, hemos golpeado todas las puertas y ya el único que nos quedaba era esto. Yo llamé, tengo números de gente de Chepe que están trabajando como diputados acá y llamé a Chepe, a gente que está... Viceintendente, todo lo que he podido llamar yo y nadie me atiende. Nadie te da bolilla. Nadie. A ver, espera, voy a hacerlo en vivo porque siento que la situación es... Vamos a molestar en vivo. Porque claro, como dice él, obviamente, que la situación de... No, no, es ya. Es ya. Es ya. Es por cada minuto que yo estoy con ustedes acá y más muriendo. Por eso está, obviamente, estás así... Repetime el nombre de tu mujer. Aldana Rosales. Aldana Rosales. Está internada en terapia intensiva. Sí. ¿Sabés cómo es el diagnóstico que tiene? Deficiencia hepática. Deficiencia hepática. Deficiencia hepática. Estoy escribiendo en vivo, ¿sí? Le pido mil disculpas a la audiencia porque para tratar de que lo solucionemos en vivo al problema porque veo que esta familia... Te pártela, me voy a contar a la audiencia que no hay peor cosa cuando ves a una familia que está desesperada peleando por, bueno, obviamente, su mujer, veo que, bueno, está ahí... Su hija. Su hija, sí. Y hay un pequeñito también así. Yerno. Claro. El yerno y el nieto. Y el nieto. Te parte el alma. Y acá me decís que vos estuviste tratando de comunicarte con, digamos, con los referentes que hay de Chepes y nadie te da respuesta. Nadie me llama ni nada. O sea, vos les informaste y la gente que, en teoría, tiene que brindarte o por lo menos darte una mano. Bueno, para las elecciones yo les llamaba, me atendía. Y ahora no. ¿A quién llamabas en las elecciones? Sí, allá tenemos a Cristi Pérez, Flecha Godoy, la doctora Oliedo. ¿Y todos te atendían? Sí, ahora ya. Sí, bueno. Bueno, ahí pasé el reclamo. Ahora para ver qué respuesta nos da. Yo no me voy a manejar con los dirigentes políticos porque al fin y al cabo ellos lo único que hacen es levantar el teléfono y hablar con la gente de salud. Así que directamente me fui con la gente de salud a ver si lo podemos solucionar a la brevedad. Después todo lo demás, si se hicieron mal las cosas en Chepes, si se hicieron mal las cosas después acá, vos considerás que nunca la trataron por lo que correspondía. O sea, la vesícula nunca fue el problema. Nunca tuvo problemas de vesícula. Dice que todos los órganos, cuando llegué yo acá al hospital, a la cirugía, los estudios tienen todo perfecto. Es el hígado que está dejando de funcionar. Que ellos no saben por qué. Es la explicación que me da. Y el hígado, al ser un órgano que da fluido al cerebro, a todo lo demás, al no mandar eso... Está afectando todo. Está apagando todo. Está muriendo, digamos. Bueno, quedate tranquilo. Les voy a tratar de tranquilizar dentro de lo que se pueda, obviamente, porque nosotros desde acá vamos a... Estoy tratando de... Estoy esperando que me contesten desde el Hospital Verabarros, desde las autoridades de salud, a ver si es que podemos solucionarlo a la brevedad. Por lo menos para que nos den la garantía real de que están haciendo el trámite, para que sea trasladada a Córdoba o a Mendoza, porque a vos ya te han dicho que acá no saben qué es lo que tiene, así que hay que trasladarla, ¿no? Sí, urgente. ¿En Mendoza hay cama? Sí, en Mendoza hay las terapias. Hay cama ahí. Bueno, veo que les está empezando a sonar el teléfono. En todo caso, fuera de aire. Ahora te voy a pedir el teléfono. De alguno de ustedes le voy a pedir el teléfono. Así lo pasamos. A ver, te... A ver, sí, acá tenemos. A ver, 3821. 40, 20, 33. No sé si es el suyo o el de su hija. El de su hija. Ahí está. Entonces, el de Luciana Továrez. 3821, te lo repito. 40, 20, 33. Es el de Luciana Továrez, que es la hija de la... Bueno, ahí está. Ahí lo pasé para que se comunique. Quédate tranquilo. Ahora vamos a esperar a ver qué nos responden, ¿sí? Vamos a hacer lo posible para que sea ya la respuesta y para que ustedes se queden tranquilos de que en realidad algo se está haciendo, ¿sí? A ver, pásale el micrófono a ella. Parece que tiene que ser pronto porque la están dejando. Sí, sí, te entiendo, mi amor, te entiendo, te entiendo muchísimo. Yo sé, los veo, los veo, ustedes están desesperados. Eso. Los veo, han venido como la última instancia acá. Sí, 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 los entiendo, los entiendo y por eso no quiero que quede como una nota, como una entrevista nada más. Estamos nosotros comprometiéndonos desde nuestro lugar, desde lo poco que podemos hacer nosotros, tratar de que apuremos la cosa, ¿sí? ¿Hace cuántos días que estoy con ella acá? ¿Hace cuántos días que estás acá? Hoy hace 11 días, van a ser hoy. ¿11? Yo estoy con la misma ropa, todo, porque tengo que andar de arriba para abajo y estoy en el albergue. ¿No tenés familia acá en La Rioja? Tengo, ¿eh? Pero, no, ellos están lejos. Yo quiero estar cerca del hospital para irme caminando. Si me llamaban, me iba trotando. Claro. Sí, 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 sí. Tengo una hermana que vive lejos para ver si se termina. Claro, usted queda muy lejos y vos querés estar cerca porque ella está en una situación, obviamente, que ustedes están ahí atentos. Que me llamen, yo corro.